Pues esta es de las pocas veces que me voy a escuchar tarareando un villancico. O sea, para que luego digan que nos hacen violentos, eh. Sí que es cierto que justo después empezó a sonar. Pero, qué haces al oficio, tío. ¿Eh? Yo dependo. Yo dependo. Menuda patrulla. Ya podemos rezar. Hay personal estadounidense en una instalación de reciclaje de barcos en Adán, la India. No puedo deciros por qué es tan importante, pero los rusos quieren capturar la iguana hacia allá. Sabemos que tienen pocos recursos, así que uníos a las fuerzas especiales y detener la evasión rusa. Al transporte, soldados. Entre Estados Unidos y Rusia. Esa es la trama de este juego. Todo es broma. Venga, gente. Estoy entrenando. Los rusos avanzarán sector a sector. Contenedlos tanto como podáis. Debemos desmantelar su fuerza de asalto antes de que controlen la zona. No, eso es muy bien. Esos son los palos. Hay enemigos atacando alfa 1. Aunque ahora mismo me voy a estangular y me han dado jugo a poner la urgencia. La trama del juego, en verdad, es bastante... O sea, no tiene jugos de campaña. Pero básicamente eres un apatrid. ¿Sabes lo que es un apatrid? Apatrid. Alguien que no tiene apatrid. Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. Un apatriado quiere decir que no... No pertenece... A ningún país. ¿Por qué luchas? Lo tiene que... Las fuerzas enemigas Las fuerzas enemigas Un objetivo Este va a sonar con Kiki. Vale. ¿Qué pasa? Están atacando un objetivo. Bueno, si me gusta, pero... En este mapa creo que me va a generar muchos problemas. No es un fusil bueno, tío. Voy a probar esto. No es un... Nada parecido a... Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Me gusta todavía menos esto. ¿Qué pasa? Oh, me dieron esto, por dios. ¡Hemos perdido a otro! ¡Se ha ayudado a uno de nuestros! ¡Estoy ayudando a los heridos! ¡Vamos! He aparecido con él y automáticamente los mató. ¡Hay fuerzas aliadas! ¡Atacando Alpha-1! He reaparecido en él y ya era un cadáver. Yo lo asiento. No. Sí. Sí. ¿Por? ¿Cómo? Porque suena potente. Aliados atacando Alpha-1. O sea, yo lo tengo limitado desde... Lo ves, eh. ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que aguantar aquí. Defendid los objetivos tanto como podáis. ¡Recargando algo! Aquí Falk. Necesito un médico. ¡Gracias! Le han dado a uno de nuestros aliados. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. Los instrumentos meteorológicos están en rojo. No acordáis de vista el entorno. Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. ¡Fa! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, chuke mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha llegado en casa bea que면! ¡Una como te juro! ¡SUScríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! El chile no tiene lo que pasaba en Argentina antes Sí... Se desamoldan los precios. Conoce un montón de peña que compraba con cuentas argentinas. Un objetivo ahora está controlado por los rusos. Que de hecho, exactamente por culpa de gente como mi amigo, que por lo que hay en Argentina, sí, ahora está al por 300 los precios de este tipo. Por culpa de gente como mi amigo. Así que, maldito seas, Fernando. Como va a decir el nombre. Claro, no, porque tenía una cuenta, como si fuese argentino. Y compraba... Y compraba desde esa cuenta de los juegos. Han derribado a uno del equipo. Porque les ha... Un juego que aquí a lo mejor cuesta... 40. Con una cuenta de... de Argentina. Contaba aquí. Un juego que es la que está eliminada. Llego este partido a uno. Llego este partido a uno. Llego este partido a uno. No le haces el juego. Muchísimas gracias. O incluso menos. Tengo un compa argentino que de hecho me alentaba a hacerlo. Así que desde aquí os digo, a lo mejor el libertario no era el más visto. No te lo hagas, ya te quedo. A ver, pa. Le estamos asegurando el objetivo Charlie 1. No se aceló a los dos, pero no se aceló a la historia. No se aceló a la historia. El poder de la historia es que se aceló a la historia. Escogemos. No, no. No, no. No, no. Y ya está, ¿sabes? Esa es... Esa era tu máxima interacción. No morbiñes. Vale. Ay, en la mano. Pero por favor, déjame en paz, tanqueta. Los enemigos han tomado un objetivo. Mira, me da igual que tomen Charlie. Yo, full Charlie. ¡Polición! Buah. Ahí se va, cabrón. Chilo. Yo estoy bastante cómodo. No sé que... Hasta que no me acostumbré a un arma ante el centro. Tengo que... Enemigo. ¡Valdiago! Oh, voy a botarle. ¡Fast off guard! Los refuerzos rusos están mermando. Bien hecho patrulla. No les dejéis tomar el objetivo. No. ¡Stay away! ¡Stay away! ¡Stay back! ¡Están atacando un objetivo! Ok. Corre, 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 corre. Que son muy guajos. Que son muy guajos. ¡Granada! ¡Alejado! 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 Han perdido un objetivo. Sí. Erejado en el mapa. ¡A unos 40 metros de composición! Han tomado el control de un objetivo. Los acabamos de tomar un objetivo. Moi queies sido otro's case. ¡Ay! ¡Arcel, uno de nuestros objetivos! ¡Esto puede alzar! ¡Esto puede alzar! ¡Esto puede alzar! ¡Aliados dirigiéndose hacia arriba! ¡Acabamos de perder el control de un objetivo! ¡Las fuerzas rusas han capturado! ¡Esto puede alzar! ¡Esto puede alzar! ¡Hemos perdido este sector! ¡En marcha! ¡Reagrupados en el siguiente! ¡Los rusos han entrado en el sector! ¡Reagrupados y defender los objetivos! ¡Un soldado de infantería! ¡Aquí está 50 metros! ¡Aquí está 50 metros! ¡Los atacan por delante! 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 ¡Enemigos localizados! ¡Los atacan por delante! ¡Los atacan por delante! ¡No, no! 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 No, no! ¡No, 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 no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!